Bien, bien, bonito. ¿No te esperabas que iba a hablar de ser guapo? No, también no. La verdad es que no. Qué bueno. ¿Y siempre venís para acá? Siempre, casi siempre. ¿Y ahora estás pensando bien que lo estás tomando? ¿Qué estás tomando? Bien, bien, bien. Cervezo, cervezo. Cervezo, cervezo. Bien, bien, bien. Tranquilo. Lo importante es esto, que se conocen. Lo importante es pasar a participar y pasar con los pinches. Sí, venir acá, tranqui, cantando, hacer lo que te gusta. Sí. Yo no, pues, iba a estar hoy acá. No, yo no vine. Estaban corriendo. Ay. A las 11 y 40. ¿Viste, Tomás? Sí, bien. No. Pero bueno, valió la pena. Sí. Ahora las 5 la voy a hablar. Ay. Pero bueno, lo importante es que participaste y que la pasaste. Sí. Muchísimas gracias, que es el Luciano, que es el lugar de un karaoke. Gracias. No. No. No.